Son esos puntitos negritos que vemos ahí, que se empiezan a mover, esas son las árboles de los moscos. Edgar es brigadista en Mérida y su labor consiste en combatir la plaga de moscos que se ha extendido en los tres estados de la península de Yucatán. Esta plaga se debe a las lluvias e inundaciones ocasionados por diversos sistemas meteorológicos, incluyendo al huracán Beryl y la tormenta Alberto. Es muy notorio la cantidad de moscos que se puede percibir tanto fuera como por dentro de la casa. Usamos abate para tirar en lugares donde de por sí no podemos quitar todo el agua. El principal objetivo de combate es alaedes aegypti, vector causante del dengue, zika y chikungunya, así como 64 especies de moscos, incluyendo alculex o mosco de pantano. En la península de Yucatán se intensificaron los protocolos de combate debido a que esta zona del país es la que más casos de dengue tiene. En México hay 22.211 casos de dengue y 49 defunciones. A la misma fecha, en 2023, había 4.892 casos y 13 defunciones. Quintana Roo tiene 840 casos y 6.022 por confirmar. Además, presenta el mayor número de defunciones en el país con 7 personas. Campeche tiene 494 casos y los protocolos de combate se extienden a zonas vulnerables e impactadas por los fenómenos climáticos. Van a ser lo que son rociados residuales en áreas de conglomeración social, como escuelas, iglesias o todo lo que haya servido como parte de refugio. Nosotros entraremos a nebulizar aquellas áreas que hayan sido mayormente impactadas. Yucatán cuenta con 172 casos de dengue y las acciones se centran en 68 municipios donde se registraron las principales inundaciones. El combate a la plaga de moscos incluye la abatización, descacharización, fumigación y eliminación de criaderos. Las autoridades señalan que los síntomas más comunes del dengue son fiebre, náuseas, vómitos, zarpullido, dolor en ojos, muscular, en las articulaciones y en los huesos. Con información de Corresponsales Nacionales, Noticias NMAS. Corresponsales Nacionales